aquí tenemos unas macetas las que tenemos para algunos cultivos aquí hay algunos tamaños de las que vienen esta más chiquita que es de 30 x 25 esta de 40 x 25 y esta de aquí que es ya por 50 centímetros de alto de este sistema que es para corte radicular vienen así de esta manera viene aquí separada viene su base acá hay otros tamaños ahí están algunas de armadas entonces bien ahí y vienen con estos ganchitos estas son las macetas que ya están trasplantadas estos son unos arándanos que tenemos aquí entonces ahí se puede ver está produciendo totalmente la planta acá están unas que tenemos que cambiarles las las macetas aquí se les dice una poda por por el tema de cambio de macetas es como viene entonces aquí está trasplantado y bueno están están súper interesantes porque es un corte radicular le ayuda a mejor crecimiento a la planta aquí se pueden ver los brotes inclusive y estos tienen un par de semanas menos también y está con productos que tenemos que ir podando corrigiendo esto hay que corregir pero bueno ahí se ve las plantas las frutas toda hay que cambiar todas estas macetas como les mencionaba así es como viene aquí tiene ya los seguros y ahorita vamos a ver un vídeo como cómo se arma aquí está la maceta vamos a armar una de éstas está aquí entonces ya se fijan aquí está pasado prácticamente uno donde están pasados tenemos que lograr eso entonces un puesto con esta base hacia afuera pasa aquí en esta guía y le subo sí que esté aquí acomodado bien acomodado y aquí si ven falta de apretar entonces tengo que hacer bastante fuerza para que esto nos quede bien ajustado por ahí más o menos y ahí está ajustado y aquí tengo estos ganchos este gancho aquí hay que hacerle con cuidado para que no se nos quiebre ingresa ahí ahí pasa ahí engancha al otro y ya está y de este otro lado tengo que verlo donde le coincide con algún agujero por ejemplo aquí y ahí pasa y ya pasó al otro gancho no hay que apretar mucho porque se nos puede quebrar el gancho pero aquí ya pasó entonces aquí ya está armado está pasado ya los espacios están cruzados y ahí está firme armado igual podríamos apretarle un pequeño más ya y aquí ya está armado aquí está la base este es el soporte y ahí está la mazata lista para ya poder trasplantar o los espacios están cruzados los espacios el eslüico el